En el mundo de los videojuegos existen todo tipo de personajes Puede ser un super soldado que destruye flotas enteras de alienígenas Puede ser un asesino perteneciente a un credo O incluso puede ser una caca cantante No es joda No mames que asco Pero en esta ocasión nos vengo a hablar de un tema bastante interesante Por eso estoy apareciendo en cámara Porque para quien no sepa yo soy una mujer transgénero De momento porque quiero ser una mujer transexual a futuro Pero el tema del día de hoy es que la protagonista del juego de Celeste Se ha confirmado que es una mujer trans Y eso lo confirma su misma creadora Pero para quien no conozca este título Es un juego bastante complicado de pasar Puesto que es un juego de plataformas bastante difícil Y entre más vayas avanzando en la historia Vas a estar muriendo una y otra y otra y otra vez Por lo que el mismo título quiere enseñarnos a superarnos a nosotros mismos Nosotras mismas o nosotros mismos Esto poniendo en el contexto de que Nuestra protagonista sufre de una gran ansiedad e inseguridades Y la misma creadora nos afirma De que es una visión que tuvo ella Al momento de estar haciendo ese juego de su propia vida Y esto cambió totalmente al momento de estar desarrollando El DLC del mismo juego Donde aquí la creadora Maddie Thorson Espero haberlo pronunciado bien Puesto que en sus propias palabras así lo dice Durante el desarrollo del DLC Farewell Comencé a tener una corazonada Después del desarrollo Ahora sé que ambas lo somos Y esto se refiere tanto al personaje como ella misma Que justamente ella salió del closet al momento de estar desarrollando este DLC Aunque déjate bien en claro que también estaban intuyendo Ese tipo de comportamientos Ese tipo de aptitudes más femeninos Al momento de estar desarrollando el juego original Puesto que desde siempre los chicos y las chicas trans Hemos dejado ciertas pistas Y cuando creces pues nos damos cuenta de que Ah con razón me comportaba de esa forma Eso explica muchas cosas Y en lo personal siento que esto no afecta el desarrollo del videojuego Puesto que es un agregado hacia el personaje Pero hubo un sector del fandom que si estuvo medio enojado Ahí estuve viendo unas cuantas capturas en uno de los posts Que ponían comentarios bastante ofensivos y bastante transfóbicos Digamos de cierta forma para no decir otras cosas La creadora Maddie Thorson Ya dejó en claro de que este juego es una visión personal De lo que ella estaba viviendo en su momento Y puesto que el juego tiene muchísimo de ella Pues también quiso incluir de que este personaje Fuese trans al igual que ella Para verse representada Para verse visibilizada Pero hasta eso el juego no hace como que mención Directa de eso Puesto que hasta los NPCs no hacen mención de esto Y esto se puede explicar muy fácilmente Puesto que en el desarrollo del videojuego Maddie todavía no se daba cuenta de que ella era una mujer trans Y al momento de estarse reflejando ella misma en el personaje Pues ella no sabía nada del tema No sabía información No sabía auto percibir de esa manera Pero al momento de estarse descubriendo Pues nada más quiso hacer ese gesto, ese guiño Pero realmente este tema no estaba incluido en el guión original Puesto que es por eso que los personajes del mismo juego Como Teo o la viejita que se me había olvidado su nombre No hacen mención de este tema en ninguna parte del videojuego Y cosa que está bien Porque no es que digamos que sea importante Y si a ti te importa muchísimo lo que la gente trans tenga entre las piernas Pues bueno, creo que tú eres el del problema mijo, mija Así que ve para otro lado ¡Te hemos hecho mal! Pero incluso si hubiese sido el caso de que esta Maddie Hubiese incluido este personaje como si fuese trans desde un inicio Y quería incluir este tipo de temas Pues yo creo que hubiese sido bastante bueno normalizarlo Puesto que yo siento que al momento de estar haciendo el guión de Celeste Creo que a pesar de que no lo dijo directamente Y lo quiso incluir en el DLC No siento que fuera un tema relevante De todos modos el juego sigue hablando de lo mismo De la superación personal Y eso incluye al jugador Puesto que al ser un juego bastante difícil Yo considero que es el mejor mensaje que puedes dar Superarte a ti mismo o a ti misma Como jugador o jugadora Y si ustedes no lo sabían Yo también me pasé este juego en directo en su momento Porque ya era un juego que ya tenía muchísimas ganas de probarlo Pero en resumidas palabras Yo considero que sí estaba bastante bien el juego Me gustó muchísimo La banda sonora me fascinó El diseño de niveles Los personajes Todos son muy entrañables a su modo Incluso hasta los mismos NPCs que no aparecen tanto tiempo en pantalla Por ejemplo el dueño del hotel Que ahorita no me acuerdo como enseñaba La viejita Incluso Teo Y esto lo digo de forma independiente A que la protagonista sea trans El juego es bastante maravilloso Me encantó Incluso cuando lo estuvimos jugando en directo Yo les decía a ustedes Los que me estaban viendo en ese momento De que yo me sentía muy identificada con esta chica Porque yo también sufro de ansiedad en muchas ocasiones Y bueno Al momento de ahora saber que es trans Pues sabía que había algo diferente O sea sabía que no era muy normal De que yo me sentiese tan identificada con este personaje La protagonista De identificarme con el personaje Al tener problemas muy similares al mío E incluso su forma como de expresarse de sí misma En su momento Cuando tenía muchísimas inseguridades Y ahora de que el personaje salió del closet Pues bueno Ahora entiendo con más razón El tipo de mensaje que quería darnos la creadora En su momento Y más aparte la superación personal de ella misma Al momento de saber quién es Y de aceptarse como una es Pero de esto chicos y chicas Podemos aprender una lección bastante interesante Por así decirlo Una de las lecciones más importantes Que nos dio este juego y su creadora Es de que podemos crear un personaje A base de nuestras vivencias E irlo evolucionando de acuerdo A lo que queremos hacer Con él o ella A futuro En este caso fue una alegoría A la comunidad LGBT más Específicamente A la comunidad trans Y casos como esto Me alegro muchísimo De que vayan implementándolos Poco a poco Porque no sé si ustedes sepan Pero también hubo un juego Que se llama Tell Me Why Que también es un juegazo Sí Y en este título A pesar de que Si tiene cosas de fantasía Representa muy bien el tema trans Y también la comunidad LGBT en general Y no solamente en ese tipo de videojuegos Sino que últimamente La apertura ha sido tan grande Que hasta juegos donde puedes crear Tu propio personaje Le permite usar la voz Del sexo contrario Un caso muy bien conocido Es el de Sims Road Que te permite personalizar A tu personaje Como quieras No importa que cosa Le quieras poner encima Es posible dentro del juego Pero También está habilitada La opción de poderle cambiar La voz Al momento de crear Un personaje por ejemplo Estereotípicamente femenino Le puedes poner la voz masculina O más gruesa Y viceversa Y eso está bastante bien Y no solamente estará en este tipo de casos Sino también tenemos juegos Como los de The Walking Dead O Live Business Trainers Que te permiten hacer este tipo de cosas No exactamente personalizarlos Pero sí elegir como que El camino que quieres llevar Para el protagonista Donde se pueda abordar De una mejor forma La temática LGBT Más Pero siendo este Uno de los pocos casos De personajes trans Dentro de los videojuegos Es algo digno de aplaudirse Eso es verdad Eso es verdad Yo les recomiendo Que jueguen este título Ya que es un juegazo Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y COD Ya que tiene personajes entrañables Los gráficos son bastante bonitos A pesar de ser puros pixeles La música Oh my god Es hermosa En todos los sentidos La música es hermosa Los personajes Son un amor de persona La historia es bastante buena Simple pero buena Y no necesita más No necesita producciones triple A Para poder destacar Entre todo el mundo De los videojuegos Y en este caso El juego de Celeste Se merece todo el reconocimiento posible Y eso independientemente Si la protagonista Y la creadora Sean trans o no Es un juegazo Eso es verdad Y pues bueno chicos y chicas Ese ha sido el video del día de hoy Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido E informado Y pues también les quiero dejar Este mensaje positivo Ya que la comunidad trans Está teniendo mucha más repercusión Últimamente La cosa que en lo personal A mi me alegra Y quiero saber su opinión De ustedes acá abajo En la caja de comentarios ¿Sabían que la protagonista De Celeste Es un personaje trans? ¿Ya jugaron Celeste? ¿O lo quieren jugar en el futuro? Háganlo saber Acá abajo En los comentarios También recuerdas Antes de irte Que puedes utilizar Mi código de creador LianaSofiaVT En la tienda de Fortnite O en Epic Games Para apoyar este hermoso canal Y pues nada chicos y chicas Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les haya entendido Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Bye bye